Una dura vida debido a llevar Belén Godoy a una pequeña San Antonio de 4 años de edad que tiene una hidrocefalia congénita, que no tiene recuperación, donde su familia ha debido realizar considerables gastos para poder operar a esta niña. Por esto desean realizar este sábado una lota, pero para ello necesitan premios que aporte la comunidad o comerciantes que puedan ayudar a esta pequeña coterránea, para que puedan realizar esta actividad. Hacerle un llamado a los vecinos de la población Los Nogales, para una lota que voy a organizar el día 28 de mayo a las 20 horas en el pasaje Los Almendros. Estoy haciendo un llamado a los vecinos para si me pueden ayudar a recuperarme en premios y a la vez puedan asistir a esta lota. Esta lota la estoy organizando para una operación que le van a hacer a mi hija y estoy necesitando estos recursos. Una lota que desea realizar este sábado 28 de mayo a las 20 horas en la intersección de los pasajes Los Almendros con Los Nogales en Yoyeo. Por ello esta madre que necesita ayuda para su hija realiza la invitación a la comunidad a participar de este beneficio para su hija de tan solo 4 años de edad. El llamado nuevamente es para los vecinos de la población Los Nogales, de alrededor de San Antonio, para los conocidos, para los que conozcan a las familias Godoy Fuentes, para esta lota que se va a organizar el día sábado 28 de mayo a las 20 horas en adelante. La invitación está abierta para toda la comunidad a participar de esta gran lota tanto a jugar como a cooperar con algún premio para poder llegar a cabo este beneficio y de esta manera ayudar a esta pequeña que necesita el dinero para hacer intervenida lo antes posible y que sufre de una hidrocefalia congénita.